Música La materialidad y la responsabilidad penal que le fue atribuido al señor Rodolfo Hernández Suárez Este problema jurídico se va a resolver de manera afirmativa Es decir, le indico desde ya a los sujetos procesales que la tesis que ha planteado este funcionario judicial Es que existe convencimiento más allá de todo razonable Y por tanto el señor Rodolfo Hernández Suárez será condenado En este caso, de acuerdo a la postulación Que fue presentada por parte del Ministerio Público en su condición de autor Es decir, va a haber una variación en cuanto a la calificación jurídica Concretamente sobre la participación del delito de interés indebido en la celebración de contratos Música